El beisbolito Manuel Alarcón Reina de la capital Granmense es el principal escenario de preparación del equipo de Bayamo con vistas a la final de la segunda edición del Campeonato Nacional de las Pequeñas Ligas. Los bayamenses pulen cada detalle del juego previo a su enfrentamiento al conjunto de Santa Clara. La preparación va marchando de una forma excelente, ya que estamos trabajando los tres elementos, lo que es bateo, picheo, defensa. Estamos haciendo énfasis en los corridos de las bases. Los lanzadores están haciendo su trabajo con su entrenador de picheo. Me siento bien para la final porque el profe nos está dando un buen entrenamiento para poder ganar la Villa Clara, para quedar campeón este año. Estamos entrenando muy bien y estamos esperando para llegar a la final para ser campeones nuevamente. Entrenadores y atletas logran un buen trabajo en equipo, garantía para su aspiración de retener por segunda ocasión consecutiva el título de las pequeñas ligas. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.